Hoy en Villa Deportiva se realizaron dos propuestas educativas en turno mañana de 9 y media a 11 y media y turno tarde de 14.30 a 16.30. La propuesta realmente fue un éxito, tuvimos una gran convocatoria, los docentes felices, los chicos, ustedes lo habrán podido visualizar en cada imagen tomada, en cada recorrido transitado, así que feliz, feliz. Hoy se asistieron alrededor de 60 establecimientos educativos. Gracias a Dios tuvimos la visita del señor gobernador, fue una visita esperada, también los chicos con una alegría, con mucho amor, tanto de los docentes, la familia, los alumnos, muy felices. La jornada también fue en Villa Deportiva y también hubo convocatoria de todos los jardines. Este año tuvimos la grata visita del señor gobernador, lo cual puso el color que tenía que tener el nivel inicial.